hola hola mi gente youtube como está mi gente linda mi gente bella les habla que vamos a curar y como está mi gente espero que todo esté muy bien le mando un saludo para todo este vídeo ya somos 80 suscriptores gente muchísimas gracias de corazón espero algún día llegar a los mil yo sé que mi contenido pues no es bueno no es que yo sepa mucho de genshin no les puedo dar un tino enseñarles ciertas cosas porque estoy aprendiendo pero algún día que sepa se va bien del juego gente ya por ahí de pronto saco guías saco cosas así recomendadas por ahora pues no puedo porque no son bien bien enterado pero de a poco vamos aprendiendo y también escribe me da por ahí consejos me dicen cosas que no sé y como le digo de a poco se va aprendiendo gente pues nadie nació aprendido gente el juego me gusta mucho lo había dejado un tiempo pero ahorita gente pues voy a ahorrar voy a confirmar con la unidad es que tengo porque la verdad que voy a ahorrar para para poner a la nueva zona creo que van y la gente de hidro entre vamos a sacar el arconte con su arma gente y bueno pues mi gente para que estamos aquí en el evento en el evento ya me falta pues para todo el que va o cuando esté este fuego yo me imagino que dejen de estar igual que yo hoy nos falta el último evento que sería este aquí ya gente ya pues yo completo este y pues dieron muchas buenas recompensas gente en cada uno de los 50 protogemas dieron mora dieron libritos y dieron cómo se llama eso eso para subir las armas y que más y aquí pues ya viene el último gente en el último pues está pasando historia también también ya pase este este de cariberto pues todavía no lo he bloqueado espero después bloquearlo también para jugarlo me imagino que acá también darán protogemas y gente también va y también va a venir un evento ahorita el 31 gente el 31 de este mes que sería este gente de las de darle sabor a la vida aromas no sé si será cosas de comida o será cosas de té la verdad gente no sé pero es un evento que van a dar protogemas libritos van a dar otros libros para subir a los talentos de las unidades y van a dar también mora este evento en el 31 gente de este mes y termina el otro mes que sería el mes 4 terminaría el 10 gente muestre este creo que rango de aventurero 28 o superior o sea que gente como ese rango de aventurero 20 o superior yo creo que es el rango de aventurero 20 y el que tenga pues el rango de aventurero 20 va a poder jugar este este evento pues lastimosamente empezar para la gente que está en rango en rango número 10 o 18 no van a poder jugarlo o sea que si están en ese rango obligan a subir rápido brigan a subir rápido al nivel 20 para poder que jueguen este este evento gente que como le digo bien en protogemitas y el único que viene pues la única noticia gente pues también falta muestre faltan 13 días gente para que se vaya a esto yo me imagino que cuando se vaya a este momento que ya viene un nuevo banner no sé gente si viene nueva zona en la noticia más adelante pues les estaré informando si vienen bien alguna noticia por ahí de alguna zona o algo gente pues ahí estaré informando por ahora pues no sabemos nada yo estoy por pasar este evento de aquí y gente pues historia tengo mucha historia que hacer gente tengo para hacer mucha historia todavía gente y acá hay también muchas protogemas también tengo para hacer misiones de arconte arconte o personaje no sé también tengo mucho también tengo mucho también gente porque como le digo yo dejé el juego cuando vino a yato y desde ahí pues me perdí toda esta unidad de gente me perdí toda esta unidad de gente tengo para divertirme un resto pues se quedan 13 días gente en 13 días tengo que obligar a pasar lo que más pueda pasar cosa que cuando venga la nueva zona pues no me agarren no me agarren ah pero este también tiene mesista tiene tiempo cuatro días yo creo que este es el evento donde yo estoy esto creo que nosotros son siempre están ahí no se va y si mi gente y bueno mi gente pues por lo menos ya puede subir a ya acá puede subir a ya acá a nivel 90 ya gente como la ve también tiene todos sus artefactos al nivel máximo y bueno no tiene talento me gusta tener me gusta tener constelaciones de esta unidad pero lamentablemente no se puede gente bueno los talentos ya se puede subir a este nivel a nivel 9 y los dos a nivel 8 mi otro propósito es hoy la coronar esta ulti pues saben que piden 700 mil de mora gente muy 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 alto y todavía me faltan todavía muestre son 16 y tengo 5 me faltan 11 me faltan 11 para subir aquí bueno y tengo que espalda hasta el viernes gente para que se me abra este dominio para poder ir a hacer esto y farmear mora gente que que es lo que estoy escaso de mora de libros hemos dicho estoy en la ruina y entonces como digo gente por eso voy a voy a esquipiar todo lo que venga gente voy a comer voy a subir lo que tengo y me voy a me voy a copar con lo que tengo y voy a esperar que venga el arconte hidro como le digo gente vamos a tirarle fuerte esa unidad y para estar también preparado para ahorrar libros mora todo para esa unidad porque ahorita supongamos si yo tiro por shenky o tiro por otra unidad voy a estar muy 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 poquitos de voy a estar muy copado o sea entonces yo para que he sacado una unidad y me tarde unos meses para poder subirla entonces no prefiero a moverte bancámela con lo que tengo y esperar que venga el arconte hidro gente yo sé que el arconte hidro demora mucho y bueno y eso por eso es la por eso quiero por eso quiero ahorrar hasta que venga él porque yo sé que como demora un poquito entonces voy a estar muy bien preparado para cuando venga el gente yo sé que va a estar el rerunde en ajida va a estar el rerunde de rotamundos de unidades muy fuerte gente pero ustedes saben que en este juego no se puede tener todo gente en este juego no se puede tener todo porque no se puede subir todo los recursos son muy bajos cuando ustedes ya se que hacen cosas entonces y también cuando no se le pueden meter mucho dinero o sea yo le meto dinero en el fuego pero no mucho no 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 puedo supongamos va a llenar bastante porque no se puede pero de a poquito pues gente y bueno pues mi gente eso tenemos todo por ahora pues voy a terminar este evento yo me vendo que todo el mundo el que hizo los eventos normalmente como lo he hecho yo ya están terminando igual que yo capaz que ya hoy todo el mundo termina este evento yo me vendo que mucha gente ya pasó toda la historia ya pasó todas las cosas yo todavía tengo mucho contenido todavía para divertirme estos 13 días gente y ahorrar 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 cuando cuando corone cuando corone como es la la ulti de esta mujer capaz que ella me vaya para el abismo a ver que pasa a ver como nos va porque estaba mirando mi video pasado del abismo número 11 y estaba haciendo mucho daño ocultado gente por ahí pillo esta 100k pillo que me estaba metiendo en una ulti esta jutao yo me imagino por kazuha porque por ahí me comento este muchacho de los julius capaz que claro kazuha le bajaba la resistencia a fuego a los enemigos y por eso pegaba tan fuerte el jutao la verdad que me dejó impresionado jutao entonces yo me vendo que ya tengo poder como para ahorrar el piso número 2 vamos a ver como nos va que ya me falta poquito corono la ulti de de ayaka y me doy para esa misma gente a mirar como nos va y a esperar ahorita el 31 que venga ese 20 que van a dar muchas protogemas van a dar libritos y eso va ayudando para recoletando cositas gente porque como le digo estoy y como ve no tengo ninguna luna porque las lunas que tenia me las gasté en me las gasté como es en en ayaka entonces no tengo ninguna luna ehh muestre por aqui lo muestran los libros como ve tengo apenas 21 libros no tengo nada demoras también estoy muy poquito demoras tengo que para poder sacar ese para poder coronar esa ulti de ayaka pues imaginate lo que tengo que hacer y bueno mi gente saque dos el que de mi video saque dos armas de shenge de pronto no se voy a tratar de subir una para de pronto jugarla con mutao porque me gusta esa ese 1 da ese 1 de ataque que da 12 a todos osea se puede jugar con cualquier unidad porque da un 12 12% de de ataque elemental entonces por ahí no se se puede aprovechar eso no se no se vamos a ver mas adelante gente de pronto conjuntado puede funcionar no se y no se si refinarla no se si refinarla osea no yo creo que es perder el tiempo mejor dar a las 2 hay gente y tambien me falta subir a mica a jack a eula tengo mucho trabajo gente todavia entonces no queda ni osea los recursos los recursos son los que te matan gente que este juego no da recursos para todo hay que estar muy lleno pero digo que para que tirar por shenge si asi me saliera shenge no tengo con que subir la gente entonces no voy no voy a disfrutar la unidad entonces mejor voy a subir lo que tengo y me voy a a a pasarlo lo que venga de aqui para adelante con lo que tengo hasta que de ganar contenido asi ya tengo con que subir una la contenido gente y bueno pues mi gente yo creo que los vemos en la proxima espero que todo este muy bien muchísimas gracias yo somos 80 gente 80 suscriptores muchísimas gracias por la gente que ve mis videos yo se pues que no se mucho del juego pero por ahi ya porque vamos aprendiendo todo cada dia mas y aprendiendo mas y mas y mas voy a pasar este evento y luego voy a ir para la historia gente para ir pasando historia y y nada mi gente nos vemos en la proxima hasta luego bye adios